y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de niffer speed vamos a continuar esta siguiente edición con un vehículo que nos están pidiendo ya bastante y hace harto rato que lo tenemos ahí botadito y es el mitsuichi lancer el único disponible así que aquí está cabrón el mitsuichi y como siempre yo ya adelante pega ya le puse todas las prestaciones correspondientes y estamos listos así que ahora vamos a ir a tunear rápidamente el vehículo yo estaba viendo ponerle un kit de carrocería ya que es el único disponible que hay así que como es el único se lo voy a poner unos perros y vamos a ir a ver que podemos ir modificándole para el choque es no voy a ajustarle al tiro a la postura voy a dejarlo bien agarradito la inclinación se la dejar en la parte central las ruedas me parece que van ahí y la trasera también a ver a ver pero me guacho si me parece que va así uno me parece que la parte trasera está muy salida donde está la parte trasera y yo diría si la vamos a tallar toda perro y estaríamos listo co así que vamos a ver qué podemos cambiarle a ver no hay nada y ponerle faros el capó yo cacho que el capó le voy a dejar el por defecto y aquí igual sería bastante bastante ternudo espejo no podemos cambiarle la gente se lo cambió más adelante el difusor no se lo puede cambiar a la matrícula vamos a ponerle marco como siempre hay que hacer valer el coper rico ya vamos a cambiar el fondo ya que estoy bastante aburrido del mismo a poner ese nomás ya listo equipe y los tubos de escape a ver si se lo puedo cambiar por uno más grande más está potente ese no hay uno más grande para poner ese se ve más guapote ya vamos a ver que podemos cambiar aquí no podemos cambiarle nada para cheque trasera tampoco corta el maletero en que cambio en nada parece y el alerón creo que le voy a dejar el por defecto o depende de la pintura podríamos dejarle ese a los retotokio si es que está a ver voy a voy a ir a cachar la pintura el alerón la dejaré pendiente ah acá hay uno retotokio está más o menos a ver voy a ver un más popular a ver más populares este sí pero está aunque igual no destaca mucho o podría dejarlo a los rayon o'connor o ya podría ser podría ser están buenos los diseños aquí me está gustando más este a ver cuál está mejor yo creo que lo voy a dejar así como retotokio ya a ver vamos a ver cuál está mejor porque podría ser este pero la pintura no me gusta cómo está en realidad yo he hecho que le voy a poner este es como que el más más peolita ya a la mierda no más se lo voy a poner no más perros así que ya estamos listos y voy a cambiar el alerón ya que tenemos a esa pintura se lo voy a poner negro voy a tratarlo más voy a dejarlo lo más parecido al al tokio drift sería eso no a ver no me acuerdo qué tipo de alerón tenía este lancer en especial me parece que era ese a la mierda se lo voy a poner no más así parece que si era así parece que si era y las llantas ya la llanta la tengo más o menos vista vamos a cambiar el neumático primero vamos a ponerle un tocho un tocho tire y vamos a cambiar en las llantas el freno no se lo voy a cambiar en realidad dónde está la llanta esa que ya la tengo vista esa misma podría podría ser esa voy a ver o sea hay otra mejorcita aunque tampoco me he cortado aquí llanta en especial tenía ese mitsuichi no sé si era la llanta era de estrella o era de aspas me parece que era no no era así me parece que era así la llanta voy a ponerle esa negra nomás para no darme tanto vuelta aquí ya a la mierda ya tapo a esta perro y el tamaño parece que no se lo edité cambié el tamaño ah ya está grande los frenos no se los voy a editar porque ya es tan preciso uy pero que purpura ya vamos a ponerle otra vez los tuyos y vamos a cambiar la llanta ya perro compradito la pintura creo que se la voy a editar la voy a dejar más negra a ver primaria ya a toda la llanta y estamos listos como parece ya tenemos la llanta ya está grandote y pues ya estamos casi listos me parece que si era uy pero que belleza de apto que guapura me parece que esa era la llanta que tenía este apto no estoy seguro no me acuerdo hace harto año que no veo esa película uy pero que guapura así ya perro estamos listos y voy a editarle la carga aerodinámica ya que le pusimos el alerón voy a poner todas las perros ahí y estamos listos ahora si vamos a volver al modo de exploración ah no pero que guapura loco a ver como suena oh escuchan ese turbo a ver como suena ese turbo que guapura hermoso este auto ya vamos a ir con robin ya que esta era la prueba que teníamos pendiente como suena ese turbo loco ya vamos a iniciar la carrera en el dream team hasta la mejor noche oh son calera bueno bastante suelto este auto oh va super bien el derrate oh buen son 30 kilómetros de carrera no me habia fijado no me habia fijado que pedazo de turbo loco adios fish ah ja ya se empieza a manejar sola esta cosa adios fish ajá pense que chocaba what what the hell Sabía que iba a aparecer Un tráfico ahí weón No lo vi Doble amigo No lo vi Pues va bastante bien este auto en el derrape Ok Si supiera como se escucha ese turbo aquí con los audífonos cabro No lo vi No lo vi Derrape bien este auto pero no es muy estable De hecho me la puedo sentar tan rápido Ajá 370 Y así fue como cagaba la carrera Fue lindo mechadura ¿Por qué mierda tiene que aparecer en el tráfico ahí preciso? Oh culiao loco No me ame este pueblo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 12 kilómetros Caleta weón ¿No? ¿Qué? me fui mal o no? parece que no ah, menos mal ay, en serio tengo que pasar por el punto de control en serio? pero que mierda en serio que muy buena lógica de este juego ya, ahora si juego juliao amigo tráfico, pero que mierda te pones ahí justo amigo ha, su puta madre va a parar jaja y me trae el tráfico ahí que bien derrapa este lancer cabro pero no, no mejor que el rq7 el rq7 es mucho mas estable uff, ya tiene mucho miedo el parachoque camión culiao loco no, 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 no no, no, no no, no, no ai al guitarra no, no no, no no, no, no Caleta por 10 minutos. Bueno 9 minutos y medio. Ya superado. Y ahora. Ya actualización del minimapa. Tenemos que volver al club. Ah aquí mismo. Este lancer no suena tan bien como debería sonar. Tiene más pinta de un Silvia. Escuchen ese turbo perro. Ya entramos nada más. A ver que onda. Va a pedir ser mi novia. Esta buena. Tengo ese mismo poligrón. Celeste. Y ahora. No. No. Tengo vuelto el juego. No te creo. ¿Qué será de mí ahora cabros? ¿Qué va a pasar ahora sin Need for Speed? Pues de verdad cabros. Eh. Haciendo una reflexión sobre este juego. Ya que lo dimos vuelta. Y con respecto a la historia. Si lo noté un poquitito. Como que le faltó un poquitito de incentivo. Pero si estuvo. Fue entretenido a la larga. A la larga de. De ir probando los derrapes. Los vehículos y todo. Y. ¿Qué más puedo decir? Con respecto al juego. Yo. Personalmente. No lo recomiendo. O sea. O sea. Sí, sí. Lo recomiendo. Para que se lo quieran comprar. Pero yo. Más de. 10 dólares. No pagaría por este juego. Así que yo. En realidad. Eh. Yo lo compré a 11. Así que igual. No me siento estafado. Ni arrepentido. Porque. De verdad cabros. Me gustó bastante el juego. Y. Nada. Yo ahora no sé qué juego voy a subir cabros. Así que eso chicos. Gracias por estar aquí. Nuevamente. En esta. Hermosa serie. Que a mí me gustó bastante. Y no sé qué juego voy a subir. Eh. Después de este. Hay personas que me piden que yo suba tal juego. Pero ese juego. Eh. De partida hay que comprarlo. Y. Y además que es muy caro. Y yo por mi lado. Con lo que gano del partner. Que a todo esto mi canal está. Está. Está con partner. Está con TGN. Pero no me alcanza. Ni siquiera para comprarme un juego en oferta. Así que. De verdad cabros. Igual. Igual pido donaciones voluntarias. Aquí abajo en la descripción. Hay un pequeño link. Eh. De Paypal. En donde aquellos que me quieren apoyar. Lo pueden hacer. Para que yo pueda comprar un nuevo juego. Y seguir con estas hermosas series. Yo ahora me la voy a rebuscar. Para ver qué juego puedo subir. Así que. Nada chicos. Gracias por ver nuevamente esta hermosa serie. Y nada. Gracias. Si sigan apoyando. Sigan compartiendo los videos. Sigan compartiendo el canal. Porque eso. Hará que lleguemos a nuevos rincones. Así que. Eso chicos. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente serie. Adiós. 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 Gracias.